Nueva York se vuelve caótico cada vez que hay Asamblea General de las Naciones Unidas. En cada esquina se nota la presencia de la seguridad pública, que se incrementa sustancialmente, y también de las protestas. Las hay de todo, desde la geopolítica hasta el medio ambiente. Me encuentro al interior del complejo de Naciones Unidas. Lo que tienen ustedes a mis espaldas es el punto de acceso para periodistas. Hay evidentemente otros que son para las misiones oficiales y los presidentes. Acá los controles de seguridad son muy parecidos a los que se tienen que respetar para el ingreso, por ejemplo, a una aeronave. Todo el equipo ha sido revisado y se nos ha entregado una credencial como esta, que es la que nos permite ejercer el periodismo al interior de estas instalaciones. Acompáñenme, quiero presentarles cuál es el espacio que se le ha designado a los periodistas. Pasado los controles, ya con la credencial respectiva, podemos ingresar a zonas como esta, donde se encuentra habilitada toda la logística para la cobertura de prensa. Se escuchan todos los idiomas, hay representación de todas las culturas. Evidentemente nos encontramos en Naciones Unidas, donde por cierto, hoy se realiza la cumbre por el clima. El gran tema de discusión es cómo frenar los efectos del cambio climático. Mañana dará inicio la 74ta Asamblea General. Ya en lo que tiene que ver específicamente con nuestra cobertura, se espera que el señor presidente Nayib Bukele arribe a Nueva York esta noche. Para el martes participará de la inauguración de la 74ta Asamblea General de Naciones Unidas. La señora primera dama tendrá una reunión de primeras damas, un almuerzo. El día miércoles la agenda es mucho más intensa. Se reúne primero el presidente Bukele con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Luego tiene una reunión con el señor presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Y termina la jornada con una reunión con el viceprimer ministro de Qatar. Y para el jueves está prevista la participación de Nayib Bukele en la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde Nueva York, nuestro camarógrafo Omar Lara y su servidor Federico Celedón, una cobertura especial de Noticieros TCS. Y ante esa reunión que va a sostener nuestro presidente Nayib Bukele con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Federico Celedón hace un par de minutos ha recogido algunas opiniones. Te escuchamos. Este miércoles está previsto que el presidente Nayib Bukele se reúna con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y no podíamos dejar pasar la oportunidad de conversar con compatriotas salvadoreños radicados aquí en Nueva York sobre sus expectativas. ¿De qué deberían hablar los mandatarios? Estas fueron algunas de las respuestas. Bueno, las expectativas tenemos muchas, pero como salvadoreños que vivimos acá en Estados Unidos, una de las que más nos interesa es la seguridad en nuestro país, que es la que a veces los salvadoreños que hemos mirado a este país nos impide regresar. Lo que necesitamos aquí urgentemente es acerca del TPS, aunque muchos de nosotros, bueno, algunos son residentes, en el caso mío gozamos ya de una ciudadanía, muchos de los que estamos aquí, pero sí nos preocupan nuestros hermanos que tienen un TPS. Yo creo que ya no deberíamos hablar de algo temporal, sino de algo ya permanente, algo que de verdad sea de tú a tú con el presidente. Ya se nos vence prácticamente la extensión que dieron de seis meses, se termina ahora en enero. Entonces, pues hay una gran preocupación, ya que muchos, algunos, pues, viven de eso, ya que tienen su licencia y su licencia de conducirse a veces con el TPS. Así es que es el medio para subsistir para muchos de nosotros. Entonces, esperamos de que esta reunión del presidente Trump con el presidente Bukele, pues, que queden las cosas claras, ¿verdad? Y ver qué solución se va a tomar. Resulta interesante que al conversar con hermanos salvadoreños radicados aquí en Nueva York, a pesar de lo difícil que les fue algunas veces comenzar desde cero, otras simplemente llegar a los Estados Unidos, la mayoría guarda un bonito recuerdo del Salvador y la esperanza de que las condiciones en nuestro país les permitan regresar algún día. Desde Nueva York, Omar Lara como camarógrafo, Federico Celedón como reportero, en una cobertura especial para Noticieros TCS.